Hola amigos de YouTube, un saludo muy especial y bienvenidos a un nuevo video de su canal Tado Informática. Hoy quiero enseñarles y compartir con ustedes cómo configurar el CMS para que las grabaciones de nuestras cámaras de seguridad se almacenen directamente en el disco duro de nuestra computadora. Así que antes de continuar, como siempre, hacerles la invitación a que se suscriban al canal y recuerden que si los videos les son útiles, pueden darle likes, compartirlos y cualquier duda o comentario que tengan, no duden en dejarlo que con gusto trataré de responderles a la brevedad posible. Bien, como les decía, vamos a ver cómo configurar el CMS para que todas las grabaciones de nuestras cámaras se almacenen de forma local en el disco duro de nuestra computadora. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro CMS, en mi caso yo ya lo tengo acá abierto. En el caso que ustedes no lo tengan configurado, en la descripción del video les voy a dejar el link del video donde les explico cómo configurar pues el CMS. Entonces, una vez ya lo tenemos configurado, vamos a entrar, vamos a ver acá a la izquierda, en el menú de la izquierda donde dice configuración del sistema. Presionamos ahí y se nos abre un submenú donde nos aparecen varias opciones. La que a nosotros nos interesa es la que dice local config, ¿verdad? O configuración local. Así que hacemos clic ahí, se nos va a abrir esta ventana y acá lo que nos está indicando pues son los parámetros que vamos a configurar para nuestra grabación local. Lo primero que vamos a ver acá, vean, es este chequecito. Sí, lo vamos a activar en el caso que querramos que las grabaciones se sobreescriban. Para este ejemplo no lo voy a activar, luego viene el tamaño o la longitud del video. En este caso por defecto viene con 60 minutos, es decir que se van a grabar bloques de 60 minutos. Para este ejemplo yo le voy a poner de 2 minutos como máximo porque es un ejemplo. Luego viene también el tiempo de grabación en segundos de la grabación por alarma. Lo voy a dejar por defecto porque no me interesa, sino que lo vamos a dejar de forma continua. Luego, vean, vamos a activar la unidad o el disco duro donde queremos que se guarden las grabaciones. Para este ejemplo lo vamos a hacer en el disco local C, que vean que me dice que tengo un 30% libre del disco duro. Así que voy a activar el disco C y luego en la parte de abajo, observe, vamos a seleccionar cuál de las cámaras o si en caso fueran todas. Para este ejemplo solamente quiero que se me almacene, por ejemplo, la cámara 1. Luego voy a seleccionar acá qué día de la semana. Así que yo le voy a poner todo. Vean, vamos a darle total. Y observen que acá se me aparece la barra de tiempo, es decir, que se va a empezar a grabar desde las 0 horas hasta las 24, es decir, todo el día. Entonces, una vez lo hemos hecho eso, vean, vamos a dar a aceptar. Esperamos que nos aparezca la confirmación. Vean, acá nos da la confirmación que se guardó la configuración. Y ahora vamos a cerrar. Vean, voy a cerrar acá. Vamos a esperar porque a veces suele trabarse un poco ya que el CMS consume bastante memoria y dependiendo de nuestro equipo puede hacer que responda rápido. O en algún caso, como en este ejemplo, que se tarda un momento en cerrar. Así que, mientras se cierra, observen, yo voy a abrir acá una carpeta. Nos vamos a ir directamente al equipo, luego al disco C. Y observen, quiero que vean acá donde dice en las carpetas. Se nos ha creado una carpeta nueva que no la teníamos, que es esta que se llama Record. Si yo entro, observen, acá me aparece CC02, que es el nombre del equipo, tal cual como aparece en el CMS. Si yo le doy a entrar, vean, me aparece una subcarpeta con un número 1. Y adentro, ya aquí me aparece el primer video que se ha grabado o que se está grabando en este momento. Vean, aquí me aparece con la fecha de ahora. Y acá me dice, observen, pesa de momento 10.4 MB. Así que lo vamos a dejar porque recuerden que le pusimos que las grabaciones se guardaran cada 2 minutos. Entonces quiere decir que se me va a ir haciendo un bucle, es decir, un archivo nuevo cada 2 minutos. Así que voy a minimizar. Vean, regresamos acá al CMS. Observen que dice no responde. Se nos ha trabado un momento. Vamos a esperar a que responda. Y mientras tanto, se va a seguir guardando la grabación. Así que mientras eso sucede, voy yo a pausar un momento el video para que ustedes puedan ver el resultado final y no tener que estar esperando demasiado tiempo. Bien, amigos, acá el CMS, como pueden ver, ya respondió. Entonces, si yo me regreso a la carpeta, observen, ya acá tengo dos archivos que se han generado. El primero, que es este que me aparece acá. Si yo le doy a abrir, vean, vamos a darle a abrir con y lo vamos a abrir con el reproductor de Windows. Vamos a darle que sí. Ya que es un formato H.264, no cualquier reproductor lo abre. Y observen, ahí tenemos ya el primer video. Como pueden ver, se graba en alta definición. Igual, esos parámetros los podríamos cambiar en lo que es la configuración de nuestro equipo. Pero mientras tanto, como pueden ver, ya se están almacenando las grabaciones. Es muy sencillo hacer la configuración. Y se van a ir guardando, pues repito, en este ejemplo, cada dos minutos porque fue la configuración que nosotros le hicimos. Así que voy a cerrar. Espero que este video les sirva. Cualquier duda o comentario, no duden en dejarlo. Nos vemos. Hasta la próxima.